Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Autorregulamos nuestras emociones utilizando estrategias para comunicarnos mejor, en familia y comunidad y socializamos los avances de nuestro producto. Y tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de septiembre. Reporte de estrategias realizadas en familia para regular nuestras emociones y mejorar nuestra comunicación. Repito el título de la sesión el día de hoy. Autorregulamos nuestras emociones utilizando estrategias para comunicarnos mejor en familia y comunidad y socializamos los avances de nuestro producto. Ahora tengamos presente nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén a raya la higiene. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Los apuntes de trabajo que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora te invitamos a prestar atención a la siguiente lectura. Anita y Marcelo, hermanos y estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de una institución educativa en el distrito de Huamantambo, provincia de Castro Virreina, región de Huancabelica, viven en constante preocupación y no quieren salir de su habitación o ponerse en contacto con otros miembros de su familia. A quienes no les comparten esta situación, pese a las exigentes medidas de higiene y prevención que sus padres tienen en casa. Esta situación los lleva a tener sudoración en las noches, a tener el seño fruncido durante el día, a activar pensamientos irracionales, negativos y exagerados como me puedo contagiar, me puedo morir o perder a alguien, se van a quedar sin trabajo, me puedo quedar sin alimentos. Esto se va a alargar mucho, lo cual profundiza las emociones de ansiedad y genera muy poco bienestar. Su hermana mayor, Doris, dedicada a apoyar a sus padres en las labores del campo y domésticas, también tiene miedo, pero ella se sobrepone a esta situación y les ayuda, orienta y cuida mientras tanto. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Cuál es el aspecto común y diferente que les ocurre a los hermanos? ¿Qué importancia tiene el hecho de regular nuestras emociones? ¿Cómo ayudar a la convivencia, ponerse en el lugar de las otras personas? ¿Cómo autorregular y ponerse en el lugar de las otras personas? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje del día de hoy. Utilizaremos estrategias de autorregulación emocional y comunicación de acuerdo con la situación que se presenta y explicamos la importancia de expresar, autorregular sus emociones y ser empáticos. Repito el propósito del día de hoy. Utilizamos estrategias de autorregulación emocional y comunicación de acuerdo a la situación que se presenta y explicamos la importancia de expresar, autorregular y ser empáticos. Este aprendizaje será de utilidad para contribuir a que los miembros de tu familia puedan compartir una buena convivencia. Para lograr nuestro propósito, realizaremos los siguientes pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí, analizaremos situaciones para reconocer la importancia de la expresión, autorregulación y la empatía para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí, explicaremos qué es la autorregulación, qué es la empatía, cuáles son sus características y estrategias que existen para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Tercer paso, aquí, lo que debemos hacer. Aquí redactaremos un testimonial, es decir, una descripción de lo que venimos realizando respecto al problema que te vamos a plantear a manera de diario. Aquí, registrarás y explicarás en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Y a partir de ello, prosigue el desarrollo y socialización del avance de tu producto del proyecto integrador. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. Ahora, analizaremos situaciones para reconocer las características e importancias de la autorregulación y la empatía para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Pero, ¿qué es una emoción? ¿Cómo identificar nuestras emociones? ¿Por qué es importante comunicarlas? Para responder, analizaremos las historias que hemos leído al principio. Bien, estudiante de primero, respecto al caso de Marcelo, ¿cómo maneja su emoción de miedo? ¿Cómo afecta esto a la convivencia? Interesante, el miedo lo desborda y se transforma en ansiedad. Sudoración nocturna, seño fruncido, pensamiento irracional, no quiere comunicarse y estar en contacto con otros miembros de su familia, pese al esfuerzo de sus padres. Estudiantes, ¿cómo influiría a regular sus emociones? Estudiantes de primero, ¿cómo influiría a regular sus emociones? Pues no tendría ansiedad, dormiría más tranquilo, ni tendría ideas exageradas e incómodas y estaría más contento. Mejoraría la comunicación y las relaciones con su familia. ¿Cómo influiría a ponerse en el lugar de la otra persona? Estudiantes de primero, ¿cómo influiría a regular sus emociones? ¿Cómo influiría a ponerse en el lugar de la otra persona? Se daría cuenta del esfuerzo de sus padres y hermanas. Aceptaría que está en un espacio seguro y valoraría su esfuerzo. Ello también mejoraría las relaciones con su familia. Ahora es el turno de los estudiantes de segundo. Ahora es el turno de los estudiantes de segundo. Analicemos el caso de Doris. ¿Cómo maneja su emoción? ¿Cómo afecta la convivencia? Ella también tiene miedo, pero regula ese temor y decide sentirse bien para realizar bien las responsabilidades que tiene. Además, se pone en el lugar de sus hermanos menores. Los comprende, los ayuda, orienta y cuida. ¿Cómo influiría a regular las emociones? ¿Cómo influiría a regular sus emociones? Ella, Doris, regula sus emociones y ello influye positivamente en la relación con sus hermanos y en la familia, a quienes presta ayuda, a quienes orienta y cuida. ¿Cómo influiría a ponerse en el lugar de la otra persona? ¿Cómo influiría a ponerse en el lugar de la otra persona? Doris, también se pone en el lugar de sus hermanos y padres. Ella es empática. Entonces, ¿qué importancia tiene regular las emociones para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Es muy importante, porque si vivimos una emoción primaria, sea de tristeza, de miedo, ira, entre otros, no permite avanzar y tomar la decisión de vivir una emoción positiva, de amor, felicidad o alegría, como es el caso de Doris, la hermana mayor de Anita y Marcelo. ¿Qué importancia tiene ponerse en el lugar de la otra persona o ser empático para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? ¿Qué dicen estudiantes de primero o estudiantes de segundo? ¿Qué importancia tiene ponerse en el lugar de la otra persona o ser empático para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Es muy importante, porque nos permite conocer el estado emocional que viven las personas y su causa, y a partir de ello nos da la posibilidad de ayudar, ser solidario, colaborar de manera efectiva con el bienestar. Esto permite también que la comunicación y relaciones con los miembros de familia y comunidad sean mejor, prosperen en confianza, precio y respeto. Segundo paso. Lo que debemos comprender. Ahora, ¿qué es la autorregulación? ¿Qué es la empatía? ¿Cuáles son sus características y las estrategias que existen para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Recuerda, para ejercer plenamente nuestros derechos y deberes, debemos contar con información fiable y pertinente. De acuerdo a la guía docente del undécimo grado, paso a paso, Estrategia de Formación de Competencias Socioemocionales en la Educación Básica y Secundaria del Banco Mundial, obtenemos estas definiciones. La autorregulación es la capacidad de manejar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Implica habilidades como manejo de emociones, que significa regular nuestras emociones en armonía con nuestras metas, que implica reconocer las emociones que generan pensamientos irracionales y cambiarlas. La autorregulación también implica postergación de la gratificación, que es renunciar a una satisfacción inmediata por una meta u objetivo más importante y valorado, lo que permite que controlemos nuestros impulsos frente a cualquier tipo de emoción. La autorregulación también implica tolerancia a la frustración, lo cual es enfrentar a dificultades sin que nos abrumen la rabia o la decepción, e implica enfrentar obstáculos que puedan interferir con mis planes a futuro. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de sentir algo parecido a lo que puede estar sintiendo otra persona en una situación determinada, es actuar teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, en nuestra convivencia? ¿Cuáles son esas estrategias estudiantes primero y de segundo? Pues siempre habrá situaciones que enfrentar, por ello es necesario tener esas estrategias. Para autorregular mis emociones, reconozco mi emoción, reflexiono, imagino y planteo formas de solución, tomo decisiones y planifico la forma como afrontaré la situación, y así ejecuto mi plan. Para ser empático, debemos decir lo que pensamos con delicadeza, cortesía y en el momento oportuno, cuidando de no ser higuientes ni injustos ni injustas. Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de las demás personas sin estar pendientes solo de nosotros mismos y nosotras mismas y de nuestras propias palabras. Cuando respetamos el silencio o el espacio de otras personas. Cuando buscamos formas de comprender a las personas mayores y a las niñas y niños cuando conversamos con ellas y con ellos. Cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación o cansancio hacia lo que nos cuentan las y los demás. Cuando comprendemos qué es lo que necesita la otra persona. Cuando comprendemos si una persona necesita estar sola o no. Cuando no expresamos comentarios, bromas ni chistes que sabemos que van a molestar o hacer sentir mal a alguna persona. Así, demostramos ser empáticos. Comunicar nuestras emociones a las personas de confianza que viven en nuestro hogar u otras personas de confianza nos ayuda a reconocerlas, analizarlas, reflexionarlas para tomar una buena decisión. Una que nos permita preservar nuestro bienestar emocional. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Ahora elaboraremos un testimonial. ¿Pero qué es un testimonial? Es una descripción de lo que realizas a manera de diario. Y aquí registrarás y explicarás en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Y a partir de ello, prosígues el desarrollo y socialización del avance del producto del proyecto integrador. A partir de lo relatado sobre Marcelo, hermano de Anita y Doris. Entonces, vamos a realizar el testimonial escrito en el que se registra y explique en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Y a partir de ello, prosigue el desarrollo y socialización del avance del producto del proyecto integrador. Por ejemplo, escuchemos el siguiente caso que acabamos de registrar. Pedro vive en constante preocupación y no quiere salir de su habitación o ponerse en contacto con otros miembros de su familia, a quienes no les comparte esta situación, pese a las exigentes medidas de higiene y prevención que sus padres tienen en casa. Esta situación los lleva a tener su duración en las noches, tener el seño fruncido durante el día, activar pensamientos irracionales, negativos, exagerados como me puedo contagiar, puedo morir o perder a alguien, se van a quedar sin trabajo, me puedo quedar sin alimentos. Esto se va a alargar mucho, lo cual profundiza en las emociones de ansiedad y genera muy poco bienestar. Así, acabamos de registrar una situación relacionada por cómo vivimos las emociones. Pregunta, ¿en qué momento es necesaria la autorregulación? ¿Por qué? Pregunta, ¿en qué momento es necesaria la autorregulación? ¿Por qué? La autorregulación es necesaria para regular el miedo y la ansiedad que tiene. En ese momento, cuando ocurre el miedo y la ansiedad, por lo que le generan malestar personal y en la comunicación y relaciones con los miembros de su familia. ¿En qué momento es necesaria la empatía? ¿Por qué? ¿En qué momento es necesaria la empatía? ¿Por qué? En el momento en que sus padres ponen mucha dedicación en las medidas de higiene y prevención para aceptar y valorar ese esfuerzo. Bien, este es un ejemplo de cómo realizarás tu reto. Ahora llegó el momento en que tú mismo realices este reto para cumplir con esta labor de manera óptima. Por favor, considera las siguientes condiciones. Registra información sobre situaciones en las que se involucran emociones y la necesidad de estrategias de autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas lo que hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido cuatro aspectos importantes. Número uno, la autorregulación. Es la capacidad de manejar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Implica habilidades como el manejo de emociones, la postegación de la gratificación y la tolerancia a la frustración. Dos, la empatía. La empatía es la capacidad de sentir algo parecido a lo que pueda estar sintiendo otra persona en una situación determinada. Es actuar teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. Tres, para autorregular mis emociones, reconozco mi emoción, reflexiono, imagino y planteo formas de solución, tomo decisiones y planifico la forma de cómo afrontaré la situación y por último ejecuto mi plan. Cuatro, para ser empático. Es decir, lo que pensamos con delicadeza, cortesía y en el momento oportuno, cuidando de no ser vivientes ni justas ni injustos. Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de las demás personas sin estar pendientes solo de nosotros y de nuestras propias palabras. Cuando respetamos el silencio o el espacio de otras personas. Cuando buscamos formas de comprender a las personas mayores, a las niñas y a los niños. Cuando conversamos con ellas. Cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación o cansancio hacia lo que nos cuentan las y los demás, entre otros. Entonces, a partir de esta sesión, aportaremos a este proyecto redactando un texto corto que explique en qué situaciones son necesarias las estrategias de autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Recuerda el reto final de estas dos semanas. El reporte de las estrategias realizadas en familia para regular nuestras emociones y mejorar nuestra comunicación. Pide ayuda a tus padres a maestros para realizar esta actividad. No te desanimes. Cada paso que das te hace diferente y mejor. Aprender no tiene pierde. Estivados padres y madres de familia. Estos días son de una valiosa oportunidad para dialogar con los hijos. Compartir momentos de afecto y actividades divertidas. Además de acompañarlos en su programa Aprende en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional. Tiempo para el desarrollo de sus actividades. Conversa con ellos sobre el texto corto en el cual explicarán en qué situaciones son necesarias las estrategias de autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Aliéntalos a poner lo mejor de sí mismos. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y culminar el reporte de las estrategias realizadas en familia para regular nuestras emociones y mejorar nuestra comunicación. Brinda orientaciones y acompañamiento y retroalimentación a las actividades de la estrategia de Aprende en Casa para lograr el reto. Muchas gracias y hasta la próxima. Aprende en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o, por el contrario, se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena, es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces, pueden ocurrir peleas, gritos y todos hablan a la vez haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar, es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla solo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación asertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos. Necesitan sentirse escuchados. Necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello, es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, vienes y decirles, eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Déjales que se expresen, porque siempre habrá otros puntos de vista. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres. Las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien. Pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga tan bien. Que todos podemos equivocarnos. Que hacerlo no implica ser menos, más débiles o es algo vergonzoso. Si no, algo que puede mejorarse y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos. Solucionar nuestros problemas. Que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Y por eso, yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.